Lo que no te cuenta IDL Reporteros El video de IDL Reporteros tiene algo que me llamó mucho la atención Fíjense en el minuto 6.38 Hay un chispazo que se ve pero que la periodista enlora completamente Buscando en fuentes abiertas encontré el video Para mi sorpresa, ese chisporreteo era una avellana Que había sido arrojada hacia los soldados En el mismo video se ve otro impacto de avellana Buscando más videos encontré el de un oficial que grafica El momento de detención que se vivió ¡Ey cuídense las piedras! ¡Las piedras ya! ¡Oy! ¡Puta arriba! ¡Arriba! Está abriendo un manchón Está abriendo un manchón ¿Por qué IDL quiere hacer creer que fue una protesta pacífica Cuando fue muy violenta? ¿Por qué IDL no te dice que la mayoría de soldados Estaban con ropa de faena normal Y una pedrada podía matarlos? Exijamos una investigación imparcial Justa y sin manipulaciones